Tú sabes lo que huele mío, tan niño, hombre, que yo insisto hoy para ti yo. El duño de los caramelos, niña, no se bajan por piñanas. A tu contacto le puse Romeo Santos, porque te volviste una bachata. Ahora no llores, cabecita arriba, no me llames, no me escribas. Por donde usted vino silla, que estoy frito contigo por toda la vida. Estamos en el veinticuatro, y yo te sostengo el veintitrés. Estas loca que yo te escriba, fíjale hasta arriba, ten fe. Acuérdate que en Moscú no cree en lágrimas, y yo tampoco creo en tu viento. Si a tú le pediste hasta arriba, y no se te dio, fíjale a los santos. Fíjale hasta arriba, fíjale hasta arriba. Quiere que se bombara la cingueta, entonces que la leche es viva. La mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba. Quiere que la chingueta se fuma, entonces que la leche es viva. Y multiplicarte por cero, que hace rato no te quiero, mucho menos te descargo vida mía. Si te saludo por educación, dicen que la misma es parte de la hipocresía. ¿Quieres comer? Ya lo sabía. Tu iligencia, brindeme flechicía. Si el pollo es tuyo, mami, la pinga es mía. Y si tú quieres que te metas, mía, que échame todos los días. Estamos en el 24, y yo te soto en el 23. Y te sota loca porque yo te escriba, fíjale hasta arriba, ten fe. La vida que más tú no crees en la rima, yo tampoco creo en tu llanto. Si a tú le pediste hasta arriba y no se te dio, fíjale a los santos. La mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba. Quiere que se bombara la cingueta, entonces que la leche es viva. La mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba. Quiere que la chingueta se bombara, entonces que la leche es viva. En estos tiempos, niña, cero sentimiento. Perra que me tiro, perra que después le miento. Primero la mato, después la metaje. Autoseguido de cara por movimiento, porque en estos tiempos la locura. Quiere ser chulo sin ser figura. Son 24 viviendo de mi cintura. Yo le den la mano y gallito pa' la cura. Mira como tengo la seseta. Ponle el peine, dale cepillo. Es putangueo con los juandidos. Dale, disparale, jatillo. Esto es lo que dicen que estoy apajado. Que van recogiendo todas sus pochas. Que ando con él en tu nagua yo, pero soy yo el que te ama el de la poncha. Es mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba. Quiere que se bombara la cingueta, entonces que la leche es viva. La mía, fíjale hasta arriba, mía, fíjale hasta arriba. Quiere que la chingueta se bombara, entonces que la leche es viva. Mira, pauta, pauta, pauta. Es chulo pa' Es chulo pa' Chocolato El rey Da mi hombre Yeah Kevin Cito el trece Madiel Disparatio Y mana, yeah Mira y me los a mil Titi Oni Mandi William El body El rap El music Papi Le patea de Repa Music Y no hay que jueves, jueves, jueves a targar. Me cuenta que ni no te ama, pero no mi vida.